Si hay una palabra en la mente de aquellos agentes que trabajan en el sector turístico en Córdoba, esa es optimismo. Y es que irnos de vacaciones este verano estará claramente condicionado por la pandemia del coronavirus. En pleno avance de la desescalada y con la invitación de Pedro Sánchez a que los ciudadanos planifiquen sus escapadas para desconectar unos días, el turismo nacional predominará casi en todo el territorio español. Y ahí Córdoba, con el turismo rural como gran atractivo, es una provincia que podría cubrir el 100% de ocupación en casas rurales y por estancias largas. Lo ha señalado en Onda Mezquita Televisión el presidente de la Asociación Empresarial de Turismo de la provincia de Córdoba, Antonio Ramos, quien habló de una oferta muy repartida por nuestro entorno y que cuenta con 12.000 plazas regladas para atender una nueva demanda que además deberán de cuidar ante la oportunidad que se les presenta. Porque esta nueva demanda que está llegando ahora de Madrid, Barcelona, Valencia, fundamentalmente de la misma Andalucía, incluso de la propia capital, que no van a ir a lo mejor a la playa y se van a quedar aquí, bueno pues esto va a hacer que son reservas con periodos más largos. Y estos periodos más largos van a poder, y además también desplazamientos en coche, turismo familiar. Es una oportunidad para conocer la provincia mucho más allá de lo que se había sospechado.